La Casa de Dios En todo el palacio de un rey Ven conmigo a la Casa de Dios Saludaremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Y estoy aquí en la Casa de Dios Saludaremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la Casa de Dios En la Casa de Dios Mejor en su vida En la Casa de Dios Que en mil años en un rey En un rincón Mejor en la Casa de Dios En todo el palacio de un rey En todo el palacio de un rey Ven conmigo a la Casa de Dios Ven conmigo a la Casa de Dios Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la Casa de Dios En la Casa de Dios En la Casa de Dios Ven conmigo a 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 la Casa de Dios